Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo una nueva historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a Takeru. Si gustan jugar conmigo juegos como Fortnite, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, y está en la descripción del video para que me agreguen, al igual que en el comentario fijado en donde saludaré a los 10 primeros. También, en el comentario fijado y en la descripción se encuentra el canal de mi diseñador, que me gustaría que lo siguieran. Sin más relleno, continuemos con la historia. Lamentablemente, Izuku regresó a sus clases normales, aunque eso era un impedimento en su relación con Ryuko, no quería decir que lo iban a dejar así como así, después de todo, en algún punto tenían que hacer eso para que no fueran tan obvios con el mundo. Kirishima. Oigan, chicos, ¿no notan a Midoriya bastante más enfocado en lo que hace? Kaminari. No sé a qué te refieres, yo solo lo sigo viendo como nuestro Midoriya, el mismo de siempre. Kirishima. No, hay algo diferente en él, estoy casi seguro de lo que veo, ¿tú qué opinas, Bakugo? Katsuki. Déjame de joder, cabello de pincho. Kirishima. Sí, tienes razón, puede que sea eso, demonios Bakugo, ¿por qué tus argumentos son tan lógicos? Kaminari. Sí, nos haces quedar como tarados, tampoco hay que presumir. Katsuki. ¿Es que acaso se quieren morir ahora? Kirishima. No, no creo que se trate de eso, Bakugo, debe ser por algo, ¿crees que sea por una chica? Kaminari. ¿Que no estaba enamorado de Uraraka? Mina. ¿Qué estamos viendo? Kaminari. A Midoriya, creemos que tiene los síntomas de alguien que está enamorado o en una relación, a simple vista parece neutro Midoriya. Kirishima. Pero al mismo tiempo se ve muy diferente. Momo. ¿Saliendo detrás de Mina Midoriya? Sí, pues, Tsuyu y yo le dimos algunos consejos para hablar con las mujeres, creo que le sirvieron. Tsuyu. ¿Creen que se encontró una pareja mientras estaba en su estancia? Saliendo debajo de todos. Kirishima. Oigan, ya somos bastantes aquí. ¿Qué es lo que quieren? Kaminari. Todos estamos espiando a Midoriya. ¿Hay alguien más que también lo esté espiando? Todoroki. ¿Me llamaban? Saliendo de entre todos los que estaban en el lugar. Momo. Aguarda, si tú estás aquí, ¿quién está en tu asiento? Todoroki. Ah, eso, es una figura de cartón en tamaño real mía, algunas veces es aburrido estar en clases. Kirishima. Silencio. A lo que venimos todos nosotros. Sin dar más tiempo a perder detalles, observaron los comportamientos de Izuku, este ni siquiera les había prestado atención por estar haciendo algunas funciones matemáticas algo complicadas. Izuku. Con su celular boca abajo, veamos, creo que puedo hacer todo esto más sencillo si encuentro el mínimo común múltiplo. Este volteó a la puerta, todos se encontraron enseguida, solo pudo dar una leve risa al ver a todos como si fuera alguien nuevo en clase. Izuku. Oye, Todoroki, ¿no vas a salir a tomar un descanso? La figura de cartón solo se dobló y cayó al suelo. Izuku. Supongo que si tomaste tu descanso muy literal. Un día como cualquiera de Izuku, incluso su madre se sorprendió por sus recientes comportamientos en casa. Inko. Hijo. ¿Cómo te sientes? Izuku. Bastante bien en realidad, no tengo que quejarme de nada hoy, solo voy a disfrutar mi día y a hacer mis labores, ah, sí, y hablar con alguien. Inko. Izuku. ¿Quién es esa persona con la que tanto hablas por mensaje? Izuku. Pronto podrás conocer a esa persona, solo hay que esperar el momento adecuado, me retiro, mamá, necesito estudiar un poco. En un principio, Izuku creía que iba a terminar obsesionado con Ryuko, quizá a tal punto de meter la pata en grande, pero no fue así, logro pensar con claridad para hacer bien las cosas, después de todo. Izuku. Las cosas que más disfruta son las que no cualquiera conoce, en mi caso, creo que podría decirse cariño prohibido, riendo mientras veía una foto de Ryuko en su celular. En la selva de edificios, Ryuko estaba recibiendo algunas visitas de algunos profesionales novatos para darles algunas palabras motivadoras, lo normal en una heroína que estaba por así decirlo, cerca de la edad de esos chicos. Ryuko. Algo nerviosa, la verdad es que no sé por qué me siguen solicitando que haga esto, pero no es por ustedes. Me cuesta un poco de trabajo adaptarme ante tal cantidad de personas, no me gusta ser el centro de atención, así que, aquí voy. Durante más de 15 minutos, Ryuko habló sobre el sentido de responsabilidad que los jóvenes debían tener así a la sociedad como los profesionales del futuro. Ryuko. Eso fue más fácil de lo que creí. Ryuko. Ami. Felicitaciones, señorita Ryuko, se lució encima del escenario. Ryuko. Gracias, ¿algún mensaje nuevo? Ami. No, nada de nada, ¿por qué? Ryuko. Bueno, creo que eres la única que sabe esto, lo cual me reconforta, pero, le dije a Izuku, que si se atrevía a llamar o enviar un mensaje en horarios de trabajo, me iba a molestar mucho con él. Ami. Amenazó a un chico de 16 años? Riendo. Ryuko. Alguien tenía que hacerlo, además, lo hago para que no tenga la mente ocupada en otras cosas cuando esté en clases o prácticas de héroes. Ami. ¿Tú eres cruel? ¿Qué va a hacer si piensa en ti durante el almuerzo? Ryuko. ¿En comer? Yo creo que el cariño no solo se basa en pensar en el uno al otro todo el tiempo, es más bien algo más especial, uno donde no se necesite estar juntos todo el tiempo. Ami. ¿En serio? Creo que acabo de entender por qué mi padre te admira mucho. Ryuko. ¿Por qué tu padre me admira? Digo, ya ni siquiera estoy en el top. Ami. ¿Por qué te puedes transformar en dragón? Es por eso y también por tu firma de pensar, riendo, ah, mira de hecho, aquí viene a dejarme el almuerzo. Ryuko. ¿Tu padre no se parece nada a ti? Ami. ¿Soy adoptada? ¿Qué esperabas? Ryuko vio correr a su recepcionista hacia una persona de complexión delgada, algo mayor pero no tanto, esta solo puso su mano en el cabello de Ami y lo alborotó mucho. Ami. Abrazando a Takeru. Ryuko. ¿Por qué siento que vi a su padre desde hace mucho antes? Un corto circuito pasó por su cerebro, ¿qué? ¿Estaba diciendo? Bueno, da igual, ya lo recordaré más tarde. Esta, más tarde, fue a casa, había tenido un día cansado, hoy no fue papeleo, fue ir por la cuidad atendiendo a quien lo necesitará. Ryuko. Desde bajar un globo hasta evitar que un edificio se venga abajo, y aún tengo polvo en el cabello. Necesito una ducha. Sin dar más lugar a pensar tonterías, la heroína fue hasta su bañera, necesitaba relajarse, así que lleno está casi hasta el borde, todo con agua tibia. Ryuko. Quitándoselo haré teso. Ryuko. Mírate Ryuko, sigues tan radiante como siempre. Esta se había puesto a hablar con su espejo. Ryuko. ¿Por qué tengo colmillos? No recuerdo que mamá los tuviera. Reflejo. Oye, no lo sé, ee, descendencia de algún familiar mitad reptil. Ryuko. Bastante lógica, pero es un mundo lleno de héroes, todo es posible aquí, ahora, no hagas nada extraño, solo quiero relajarme. Reflejo. Tranquila chica ruda, no haré nada malo. Por extraño que parezca, disfrutaba del hablar con su reflejo como si fuera alguien más, después de quitarse su ropa, entro a la ducha, el agua estaba perfecta. Ryuko. Que mi tarde noche de relajación, empiece, cerrando un momento los ojos. Por otro lado, Izuku también parecía hablar con alguien, este se mostraba algo emocionado. Izuku. Y bueno, aunque solo podamos vernos un par de horas entre semana y casi todo el día del domingo está bien, ¿no crees? Pero, ¿no te parece extraño que me lleve algunos años de edad? Izuku no recibió respuesta, solo un profundo silencio. Izuku. Ah, ¿qué vas a saber tú? Solo eres un gato que encontré comiendo de la basura. Era difícil para Izuku, sabía que era indispensable guardar el secreto y medir sus palabras para no levantar sospechas, pero, era cansado no poder hablar con alguien de suma confianza sobre eso. Izuku. Bueno, creo que es el precio que se tiene que pagar, se armaría un gran escándalo si todo el mundo lo supiera, de hecho, quiero llamarle, pero, ¿y su está cansada y solo quiere dormir? No, mejor mañana, la llamaré durante el almuerzo, valdrá la pena si se enoja conmigo, riendo. De vuelta con Ryuko. Ryuko. Secando su cabello, al final se aburrió de estar en la tina y se dio un baño tradicional, primero agua tibia y después agua fría, no que tan extraña fue esa combinación, pero me siento mucho más relajada, ahora, ¿dónde dejé mi celular? Quizá ya me envió algunos mensajes, tengo algunas cosas que contarle. Cuando lo encontró solo había un par de mensajes, uno de Mirko y otro de que si deseaba el trabajo para una revista algo subida de tono. Ryuko. ¿No envío un mensaje hoy? ¿Estará enfermo? No, no, es un chico muy dedicado, quizá tuvo un día pesado, además, con un día que no hablemos por mensaje no nos hará daño, veamos, ¿qué necesita Mirko? Nada extraño que necesitará hablar la heroína conejo, solo molestarle por juego, no por envidias o algo así, fuera de las labores se podían considerar buenas amigas, incluso ya habían tomado algunos tragos antes. Almuerzo. Los chicos vieron como Izuku salía con fluidez del salón de clases y evitaba a todos en su camino mientras llevaba su almuerzo y celular en sus manos, pero no le dieron mucha importancia. Izuku. Tomando aire, espero que no se moleste conmigo. Muchos estudiantes de estudios generales, finanzas o del taller de soporte vieron a un peliverde, sonreír, ponerse serio e incluso reír mientras hablaba con alguien. Izuku. ¿Este fin de semana? Claro, no tengo problemas con eso, ahí estaré, según sé, está como a una hora de aquí, pero sí, puedo sin problemas. Fin de semana, Izuku salió temprano y a bordo el vagón del tren aún estaba algo cansado, pero el viaje iba a durar una hora, así que iba a poder dormir el tiempo que le hacía falta, claro que el sonido y movimientos no le dejarían, así que mejor se puso a escuchar música. Izuku. Escuchando How You Remind Me. Este aún tenía la plática que tuvo con Uraraka después de que terminó su llamada con Ryuko a mitad de semana. Flashback. Izuku. Regresando campante a la cafetería, aún me quedan 15 minutos para comer mi almuerzo, que suertudo soy. Uraraka. Oye, de Kukun. Izuku. Casi tirando su almuerzo por el susto Uraraka. Casi me matas de un susto. Riendo casi a carcajadas. Uraraka. ¿Te sientes bien? Izuku. ¿Que si me siento bien? Claro. ¿Por qué la pregunta? Uraraka. Bueno, no me tomes como una extraña que se fija por todo pero, antes, no hacías tanto contacto visual, desviando la mirada. Izuku. Ese sí. Es que, eso me enseñaron en mi estancia, no me podían tomar en serio si no miraba a los ojos y daba confianza, rascando su mejilla. Uraraka. Cierto, fuiste muy valiente. Entraste a trabajar con una heroína que estuvo en el top de héroes de los primeros seis meses. Izuku. Lo sé, Ryuko es genial. Uraraka. Ryuko. Ladeando su cabeza. Yizuku. Dije Ryuko. Quise decir, Ryukyu, perdón, es que me dejó llamarle por su nombre, dando dos pasos hacia atrás. Uraraka. Ya veo, incluso te ganaste su confianza, ¿no es así? ¿Qué fue lo que te enseñó? Dime. Izuku. Bueno, de entrada, a cómo lidiar con personas con Kirk, físicos, es decir, los que pueden modificar sus cuerpos. Uraraka. Por ejemplo, Kirishima o alguien así. Izuku. Asintiendo, sí, incluso escribió algunas cosas más en mi libreta de héroes, mira. Este le prestó a Uraraka la libreta, cosa extraña, ya que jamás lo había hecho, lo más sorprendente es que jamás soltaba esa libreta a nadie. Uraraka. Viendo las notas extras con la letra de Ryuko, su letra es muy bonita, parece cursiva, es algo entre moderno y elegante. Izuku. Tiene un montón de cualidades y cosas que admiro de ella, entre ellas está su dedicación. Uraraka. Ella admitió en muchas ocasiones que no le gusta ser el centro de atención, ¿cierto? Izuku. Así es. Dice que hay muchos héroes ahí afuera que necesitan una oportunidad, héroes como tú o yo, el hecho que solo le den favoritismo a los top, es un error ya que no dan oportunidad a quien lo merece. Uraraka. Vaya, que forma de pensar, va en contra de lo habitual de tener que mantener una imagen y estatus ante la gente. Izuku. No, no tanto, porque la gente tiene que ver a alguien en quien confiar, pero que al mismo tiempo, no sea egoísta para evitar que alguien más haga lo mismo. Uraraka. Ya veo, aprendiste muchísimas cosas con ella, me alegro mucho por ti, que linda foto. Cualquiera estaría asustado por una prueba tan contundente de algo, pero este no era el caso, solo una foto de él, algunos miembros de la agencia Irjuko, era en el cumpleaños de alguien. Izuku. Rayos, me quedan 5 minutos para comer. Uraraka. Perdón, no sabía que no habías almorzado. Izuku. Solo es comer mientras vamos de vuelta al salón de clases, no es algo tan grave. Así lo hizo, nada como un buen almuerzo hecho por mamá, para recuperar energía y rendir el resto del día. Fin del flashback. Izuku había arribado a una ciudad vecina, a lo lejos, mejor dicho, a lo más lejos posible. Apenas se podían ver uno que otro edificio alto de donde él venía, de hecho, le resultaba extraño pisar un lugar que apenas conocía. Izuku. Veamos, solo tengo que llegar hasta esta dirección, soy un poco torpe, mejor voy a pedir un taxi. Minutos después. Llegó a una cafetería, incluso el clima era diferente, estaba nublado, así que no dudo en entrar. Izuku. Metiendo sus manos en sus bolsas, cielos, que frío, ah, olvídalo, aquí dentro está cálido. Tomó asiento, casi de forma instantánea, comenzó a llover afuera, una chica se acercó a tomar su orden. Nejire. ¿Puedo tomar tu pedido? Izuku. Eh, eh. Si, solo quiero un café, y, ¿no te he visto antes? Enua. Nejire. No, lo siento, debes estar confundido, hay solo band jóvenes, yo tengo 27 años, entonces, ¿un café? Izuku. Si, por favor y lo siento por confundirte. Nejire. Está bien, no hay problema, te traeré tu pedido en unos minutos. Izuku. Que sean dos, estoy esperando a alguien. Sonriendo. Minutos después, con un paraguas en mano, Ryuko llegó al lugar, no se veía cansada o algo, debía tener un buen motivo. Izuku. Ryuko, por aquí. Ryuko. Sonriendo al ver a su pareja menor de edad. Izuku. ¿Cómo estuvo tu viaje hacia acá? Ryuko. No, la verdad es que tengo un departamento por aquí. Izuku. ¿De verdad? ¿De verdad? Déjame adivinar, para escapar de la ciudad y su actividad regular, no es así. Ryuko. Suspirando. Sí, me conoces muy bien, llevo aquí desde el miércoles que me llamaste, por eso te cité en este lugar, creo que soy yo quien debe pedir disculpas. Izuku. No, fue un viaje entretenido, no lo voy a negar, pero tampoco voy a mentir, ya quería verte, sonriendo. Ryuko. ¿Cuántas historias románticas de internet estuviste leyendo? Vienes con un poco de dulzura en ti. Izuku. N no, yo no leo esas cosas. Ryuko. No importa, me gustan las cosas dulces, dijo acomodando su cabello. Izuku. Riendo con torpeza por el comentario, ve bueno, yo pedí un café para ti. Ryuko. Adoro ver esa expresión de nerviosismo en tu cara, yo también estuve practicando un poco, sonriendo. Izuku. Ese sí, a todo esto, porque aquí, no es que me moleste o algo, pero, ¿no es algo lejos? Ryuko. Aquí no nos van a molestar o ver raro, nadie nos conoce, si te das cuenta, aquí no soy muy conocida, lo cual me da un respiro, así que puedo andar libre por las calles. Izuku. Ah, ¿era eso? Entonces, ¿estamos aquí para una cita tranquila? Ryuko. Sí, en cuando pase la lluvia, hay muchas cosas que ver en este lugar, ¿te gustan las películas de acción? Izuku. Claro que sí. Ryuko. Bueno, tenía planeado ir a ver alguna película, comer algo y no sé, ir a mi departamento a cenar algo, sonriendo. Izuku. Suena muy bien, hace tiempo que no tenemos un día libre, creo que nos merecemos esto, quería salir contigo, claro, sin que alguien nos moleste. Un rato después, la lluvia cesó, el par salió de la cafetería, ahora se dirigían a su primer destino, en verdad era un alivio ver que nadie los miraba o llamaba, ahí eran dos personas normales como cualquier otro. Fin del capítulo, y si desean jugar conmigo al Fortnite o Rocket League, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, el cual está en la descripción del video. Dicho esto, me despido. Dicho esto, me despido.